Mariano te explica en cuánto quedan los costos para el reemplacamiento, el control vehicular y el trámite de licencias que subirán para este próximo año 2023. En este próximo 2023 los costos de servicios como reemplacamiento, control vehicular y licencias aumentarán de acuerdo a la proyección que se contempla en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de este año, propuesta por el gobierno de Puebla. El gobierno estatal estimó que dicho incremento corresponde al índice inflacionario que se proyecta para este 2023. Los costos de estos tres trámites consideran un incremento estimado de entre 30 y 90 pesos más. El reemplacamiento en Puebla durante 2023 tendrá un costo de 1.105 para vehículos automotores, lo que tuvo un incremento de 85 pesos más respecto a los 1.020 de este 2022. Para remolques, el costo será de 835 pesos, 65 pesos más. Mientras que las motocicletas pagarán 465 pesos por el canje de placas, 35 pesos más que los 430 de este 2022. El pago de control vehicular se reactivará este 2023 con un costo de 605 pesos, es decir, 45 pesos más que este año. El mismo costo será para el trámite de la tarjeta de circulación. Los dos servicios serán obligatorios en el estado y para pagar el control vehicular deberán liquidar primero los adeudos por infracciones o fotomultas. Quienes no cumplan tendrán que pagar una tenencia cuyo monto depende del modelo y del año del vehículo. Ahora bien, los costos por la emisión de licencias de manejo también aumentarán. La de tres años para automovilistas, motociclistas y choferes particulares tendrá un precio de 775 pesos, la de cinco años será de 1.020 pesos y la permanente de 2.545 pesos. En caso de una reposición, la licencia de tres y cinco años tendrá un costo de 475 pesos. La emisión de licencia de conducir provisional para automovilistas y motociclistas con vigencia de seis meses, así como una renovación o reposición por el mismo tiempo, tendrá un costo de 480 pesos. La licencia de tres años para chofer de transporte mercantil tendrá un precio de 1.470, 110 más que en 2022 y la de servicio de transporte público en el mismo periodo costará 1.920 pesos. Por el duplicado de la licencia permanente y la de transporte público y mercantil de 1.250 a 1.350 pesos, lo que significa 100 pesos más. Los nuevos costos de reemplacamiento, control vehicular y licencia están en trámite de aprobación luego de que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos de 2023.